Música Música Bienvenido fanática, fanático del hipismo a su centro hípico Sportbooking Cabe a través de tiempo hípico y cronómetros exactos en el 5 y 6 que estaremos laburando, Julio Cupido y un servidor Johnny Fernia hoy desde las instalaciones de su centro hípico Sportbooking Cabe bueno nos complace que María nos comentaba esta es la última semana de las carreras nacionales acá en nuestro país pero las puertas siguen abiertas por cuanto el hipismo internacional estará disponible para toda la fanaticada hípica que tenga bien visitar su centro hípico Sportbooking Cabe que por cierto te guste impar los días miércoles acá en el estado de Julio Cupido si los días miércoles a partir de los miércoles miércoles a domingo aquí en el 730 en el enlace bueno y nos corresponde el pronóstico para el hipódromo nacional de Valencia usted está bien orientado allí, usted es permanente de lunes a domingo usted es agente de junete, usted sabe como es el movimiento del hipódromo de Valencia bueno si, estamos laburando en el hipódromo nacional de Valencia tenemos bastante tiempo, más de 20 años, laburando en el hipódromo nacional de Valencia bueno me complace el señor Johnny Panea y pronómetros exactos con Cheo Zambrano por supuesto, Cheo Zambrano y Douglas Carrero y líder de información egípica de lo que se respecta a los hipódromos nacionales como es Valencia y La Rinconada bueno vamos rápidamente con nuestra información vamos a darle de primera a sexta válida para toda la opción hípica de Venezuela que quiere ganar quiere hacer un cuadrito de esto que hacemos por nuestro programa Tiempo Hípico con este servidor Julio Cupido la mejor orientación para que ustedes se hagan un cuadrito y puede ser el afortunado en el hipódromo nacional de Valencia la primera válida en recorrido de 1400 metros la segunda en 1200 metros que le agrada Julio Cupido en las dos primeras válidas bueno en la primera válida una carrera donde es bastante pareja sin embargo, sellamos uno o sellamos todos en esta oportunidad bueno, la llevo a la número 8 la llevo en Mantillado la llevo a que trabajó muy bien hace 15 días, el viernes pasado también y hoy día miércoles autocondiciona con el mismo jinete descargo de 4 kilos y ese rating enorme para esta competencia en 1400 metros yo creo que para mí debe ser la ganadora de la primera válida así se la enseño, se las indico a todas esta opción hípica, la número 8 la llevo en Mantillado como la primera válida en línea de este servidor en la primera válida para el juego del 5 y 6 y en la segunda válida para el juego del 5 y 6 tres añeros ganadores de 2 una carrera bastante, pero bastante pareja 4 le vamos a indicar en esta competencia número 2 Boca Toni descargo además lo trabajó el mismo aprendiz que por cierto trabaja con este servidor Julio Cupido ¿es su representado? es mi representado Edgar García lo hace muy bien este aprendiz se lo cambia a la derecha, a la izquierda bueno, es uno de los mejores que va a hacer campaña aquí en el Hipódromo Nacional de Valencia número 4 el caballo Don Marcial este es el entrar también ganó muy bien repite monta y como trabajó en excelentes condiciones autó el día de hoy miércoles impresionante no lo vamos a dejar en ningún contexto este es el número 4 Don Marcial número 5 fenómeno para la competencia José Luis Salazar reapareciendo aquí en el Hipódromo Nacional de Valencia con este compromiso Mario Norbert muy bien este ejemplar y el número 10 el caballo Mr. Oli otro ejemplar que viene un corto paro parte por fuera fue para el aparato muy bien y autó muy bien no lo vamos a dejar fuera el número y orden de preferencia el número 2 Boca Tone el número 4 Don Marcial el número 5 Mentioner May y el número 10 es Oli en una segunda válida bastante pero bastante pareja bueno, por cierto en el centro hípico de Sport Booking Cabo usted puede ver el mundial ya se acerca la final del mundial Qatar 2022 y a observar de estar Lionel Messi tomando nota la formación de Julio Cofido y Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo y Argentina este, seguimos en la tercera válida ¿en este propias? seguimos en la tercera válida para modo del 5 y 6 tresañeros ganadores de una aquí vamos a indicar tres ejemplares una carrera para mí bastante pareja el número 5 King Anthony un ejemplar que se transformó en las manos de Ray Iberastrigui Aquí, como usted aprendí, lo dicho el día viernes 54.12.3, autocondiciones ayer 24.4, anda muy bien, y otro caballo, cuidadito con ese King Anthony. El número 8, Elion, la BD de la carrera, un ejemplar que no le pueden tomar en cuenta, su última autocondición hace 15 días 53.12.2, esta semana también 39.12.1 y el ajuste de hoy con Carlos Magallanes, bueno, muy bien este ejemplar y no se van a caer con este. Y el número 12, el caballo Mike Fittin' Maze, la BD de la carrera, el caballo a ganarse en esta competencia, sin embargo, tiene dos enemigos muy fuertes, como es el número 5, King Anthony, y el número 8, el caballo Helios. Bueno, trilogía en esta tercera valia para el juego del 5 y 6. El número 5, el caballo King Anthony, el número 8, Helios, y el número 12, Mike Fittin' Maze, es una tercera valia para el juego del 5 y 6. Bueno, y como dato ascensional, Julio, tenemos que Juan Carlos de Abreu se perfila prácticamente ganador de la estadística, o por lo menos lo va a intentar, está bien cerca de hacerlo. Bueno, está uno de Trujillo, una victoria para empatar la estadística y dos para ganar. Yo creo que la gana. Bueno, la cuarta valia en 1.400 metros, ¿qué le ha dado? Bueno, Trofeo de Tula R, 1.400 metros, ejemplares de tres años, ganadores de tres y de cuatro. Aquí vamos con otra trilogía, el número 5, el caballo Azzan, todas las corre bien, un ejemplar que no le gusta ganar. Siempre favorito, pero... A la vez de su ejemplar, así que no le gusta ganar. No le gusta ganar, segundo, 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 cheque y cheque. Bueno, para esta oportunidad, 1.400 metros, le monta el aprendiz Alejandro Griseño, lo ha hecho muy bien, este aprendiz. El número 6, el caballo Bagatelli, que le buscaron descargo, lo conoce a la perfección, el gato Enrique, y no nos vamos a caer con ese. Y el número 8, el caballo Conde de Cirigüela, este ejemplar, como dicen por aquí, se quiere matar en cancha, autocondiciona espectacular. Yo creo que este es el caballo a ganarse, ya que es un ejemplar que Omar Guedelo montó en su última, con los mismos 55 kilos. Anda en extraordinaria forma, y tampoco nos vamos a caer con este número 8, Conde de Cirigüela Jenny. En esa trilogía, a San Bagatelli, Conde de Cirigüela, en la cuarta valia para el juego del 5 y 6. Hoy, transmitiendo en vivo directo de su centro hípico de Sport Booking Cable, los invitamos a asistir al centro hípico de Sport Booking Cable. Va a estar abierto hasta el 30 de diciembre, todo el mes de diciembre, usted puede asistir a su centro hípico de Sport Booking Cable. Y vamos a estar conversando con María Santeliz, para que nos indique, cuál va a ser la ventaja de venir al centro hípico de Sport Booking Cable. Vamos de momento a la quinta valia. La quinta valia. La quinta valia de 1200 metros. Bueno, llegamos a la quinta valia para poder decir que ustedes ejemplares, tres añeros. Que no hayan ganado aquí en el Hipódromo Nacional de Valencia, aquí una trilogía. Cuidadito que siempre en la quinta valia hay un duro golpe, siempre en la quinta valia para el juego del 5 y 6. La número uno, Queen Lady, viene descansada para este compromiso. Subió kilo, anda en excelentes condiciones. El día martes Augusto, bueno, 26 por 12, 4, pero sin hacerle nada, él la llevó a ganarse para esta competencia. La número tres, la llevo a Alicia Espí, otra que anda en excelentes condiciones. Reaparece, bueno, debuta aquí en el Hipódromo Nacional de Valencia. Es cierto que debuta con Gringola. Ese es un detalle. Ese es un detallazo. Pero es una yegua que es demasiado rápida para este compromiso. Tiene sus últimos cuatro ejercicios, bueno, 25, 4, 38. El último briseo fue súper cómodo con el mismo Edgar García, nuestro presentado, nuestro aprendiz. Que le pone un mundo aquí en el Hipódromo Nacional de Valencia. Este ejemplar, bueno, el día de ayer fue para parato, brincó como una liebre. Si no, no vamos a caer con esto, que es un buen toque en esta esquina. Ese es un buen aguinaldo. Un buen aguinaldo. Ese es un buen aguinaldo. Un buen aguinaldo. ¿Qué le va a liar? Claro. La mujer que le voy a liar esta yegua, Alicia Espí, porque es una yegua que va a ser reingidora aquí en el Hipódromo Nacional de Valencia. Y el número cuatro, el caballo Moni, más moni, un ejemplar que en sus últimos dos ejercicios, bueno, lo que ha hecho volar. Ese es un ejemplar que me pone a pensar a mí. Ese es un ejemplar que le hizo muy bien en sus últimos dos ejercicios, bueno, 37 y 54. Impresionante fue este lote, bueno, para mí. Pero cuando veo la Gaceta Caxi de Hierro y un aprendiz Edgar Gede. Bueno, ahí tienen la información de la número uno, Queen Levi, la número tres, Alicia Espí y el número cuatro, Moni, Bad Boy. Es una quinta válida para el juego del 5 y 6. Bueno, y la sexta válida en 1.200 metros, la de bajar la Santa María por el año 2022, afinando la puntería, la pupila y el pulso de Julio Cupido. Bueno, sexta válida para el juego del 5 y 6. El llamado de esta competencia, ejemplares, tres años, que no hayan ganado en los últimos seis meses. Ejemplares, bueno, aquí aparece un caballo llamado el número 14, caballo látigo, que hemos observado durante tres meses para este compromiso. Lo ha hecho muy bien en sus últimos cuatro ejercicios. Espectacular, el último con Alexis Briceño en el 58, con 13, 1, 69, 4, parando muy bien este ejemplar el látigo. Es cierto, está un poquito falto, pero el día de hoy fue para el aparato, bueno, brincó como un venado, como una liebre. Y no quería aguantar ese caballo, ese caballo lo que quería era correr, con ese ejercicio y este lote que le tocó, yo creo que para mí, partida y llegada. Y ahí está el regalito abierto para este señor Rubio Cupido. Otro aguinaldo, otro aguinaldo. El caballo, el látigo en la sexta balea para el juego del 106. Dejó una pregunta a José Cheo Zambrano, hace poco me llamó, me dijo, hágale esta pregunta a Julio Cupido. ¿Cuál es el número telefónico de Julio Cupido para que le dé el aguinaldo telefónico a todas las personas que lo llamen de parte del 106? Bueno, nuestro punto de contacto, 044-0414-424-5781. 044-0414-424-5781. 044-424-5781. Ahí va a estar el aguinaldo telefónico que le va a indicar nuestro compañero Julio Cupido. Señor Julio, un verdadero placer haber laborado contigo durante todo este año 2022. Y la mirada puesta ya de una vez en el 2023, porque de acuerdo a la información oficial, el señor Antonio Álvarez le va a meter la mano al hipódromo de Valencia. Y vamos a tener triple jornada, viernes, sábado y domingo, a La Rinconada y Valencia. Bueno, sí, tenemos buenas expectativas en el 2023, el hipódromo, todos estamos alegres aquí en el hipódromo nacional de Valencia. Y mediante, bueno, vamos a hacer una buena labor para los valencianos, para el bienoprésito del hipódromo nacional de Valencia. Y todos los seguidores. Y todos los seguidores. Y deseándoles que tengan un feliz, próspero año nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y bueno, será hasta... ¿Qué le hizo la carta al niño de tú? Yo le hice, pero no me va a llegar, seguro. ¿Seguro que no te va a llegar? No me va a llegar. Bueno, fanáticos del hipismo, un verdadero placer. Feliz Navidad, próspero año 2023. Y recuerden, tiempo hípico y cronómetros exactos con la misma expectativa para el año 2023. ¡Seguro que no te va a llegar!